Gran ambiente se vivió en la inauguración del restaurante La Calle. Enseguida les presentamos imágenes del caballito campeón que divirtió a chicos y a grandes. Enseguida les presentamos imágenes del caballito campeón que divirtió a chicos y a grandes. Enseguida les presentamos imágenes del caballito campeón que divirtió a chicos y a grandes. Enseguida les presentamos imágenes del caballito campeón que divirtió a chicos y a grandes. Enseguida les presentamos imágenes del caballito campeón que divirtió a chicos y a grandes. Enseguida les presentamos ilegales del cabalito campeón que divirtió a chicos y a grandes. ¡Suscríbete al canal!